¿Qué es el malestar que ha generado un funcionario del banco durante muchos años? En donde ha tratado siempre mal a los compañeros, faltándoles respeto, amenazándolos con hacerlo despedir del banco. Y bueno, eso ha generado todo un repudio del conjunto de los trabajadores y un grupo de compañeros hemos decidido manifestarnos para llevar un poco la voz cantante que algunos compañeros, por temor a ese puesto de trabajo o por alguna función que tienen, no lo pueden expresar. Lo que nosotros pretendemos con esto es manifestar una desconformidad a la actitud y al maltrato que tiene este funcionario con los empleados del banco. Nosotros hace cuatro años que venimos hablando con distintos niveles de funcionarios sobre este personaje. Hemos llegado hasta las autoridades máximas del banco, le hemos manifestado con fundamento cuál es el trato que tiene. Nosotros no estamos pidiendo que lo saquen, no es nuestra función sacar o poner funcionarios. Lo que estamos pretendiendo es que haya un respeto con los trabajadores y una valorización sobre los trabajadores. ¿Qué se puede destacar para hablar de discriminación o acoso? Primero, el maltrato que hay, la actitud de él de amenazar que va a hacer despedir a algún empleado, faltar el respeto, insultándolo a los empleados, no solamente individual, sino también cuando hace reuniones con varios empleados. O sea, distinta actitud que tiene que realmente genera un malestar en los compañeros y que preocupa hasta dónde pretende llegar. Gracias. 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 Gracias.